Bueno, Agustín, aquí está Pase, el dueño del terreno. ¿Cómo anda? Bien, gracias a Dios. Bien que esta gente ocupando el terreno no paga nada aquí. ¿No lo han convidado con nada? Nada, nada. Ni agua, ni agua me han invitado aquí. Ni caramelo, nada. Así que parece que el arreglo sería una botecita de whisky, ¿no? Eso no, y dos chicas. ¿Una botecita de whisky y dos chicas? Sí. ¿Y un poco de música para bailar? Seguro. ¿Y después ya está todo? Seguro completo. Bueno, cuéntenos cómo anda. Bien, gracias a Dios. ¿Colaborando con estos muchachos que están trabajando para acá ahora? Sí, se me lloró a tener una albés, ya, ya. Le voy a estar en la sopa, che. Le voy a estar en la sopa. Y lo va a tener por un mes, ¿eh? Lo va a tener todos los días. ¿Y cuánto le cobró por día, sí? Y no sé. ¿Eh? Y no sé. Porque si le va a cobrar por botecita de whisky, van a ser varias, ¿eh? ¿Y para las nenas? ¡Ja! ¿Eh? ¿Qué cosa? Un lugar, ¿eh? Bueno, ¿cómo van sus días? ¿Cómo va su actividad? Bien, porque estamos solitos, con el pueblo guacho. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y grande, hermano. ¿Y qué va a ser? ¿Cuántos años ya? De 18 años para el 19. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿18 para el 19? Sí. No, me parece que le faltaron algunos, ¿eh? Y eso va a decir, tengo dientes de potrillo todavía. Ah, diente de leche. Diente de leche. Ah. ¿Por qué sí? Porque son bastante viejitos ya. ¿Por qué le dicen cocholos? Son los nombres. ¿Eh? Son los nombres. ¿De gurí nomás? Sí, el chico, mi señor. Ah, ajá. El nombre completo es usted en los carros. Claro, claro. Bueno, que siga muy bien, ¿eh? Gracias a ustedes. Ha sido un gusto charla con ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Cuando quieran venir, muchachos, vengan aquí.